No pongan esto, es imposible hoy, detener lo que llevamos canción por canción, llevamos sabiduría y conciencia. No pongan esto, es imposible hoy, detener lo que llevamos canción por canción, llevamos sabiduría y conciencia, escucha y vean a la diferencia. What the difference, entre el amor o the violence, entre los sabios pensantes o the ignorance, it's simple, es la manera como se conduce, como avanza, como actúa, como es que luce. The use and abuse of the last many things, es lo que marca el camino de principio a fin. You think about this, please, listen my this, llenaste ese turete de la verdadera peace. Speak the truth in cada frase, con base porque el rap real así se hace, más de una década llevando esperanza en hospitales, en conciertos, en las cárceles y plazas. Andamos y caminamos más allá del canto, hablamos con Gijop y hablamos con los actos, este pan de vida, come on, eat it, in the name of Father of Jesus, and the call is Mary. No pongan esto, es imposible hoy, detener lo que llevamos canción por canción, llevamos sabiduría y conciencia. No pongan esto, es imposible hoy, detener lo que llevamos canción por canción, llevamos sabiduría y conciencia, escucha y vean a la diferencia. Con este rap aplicamos sabiduría, no entramos en la tontería de hablar de porquerías, no. No pongan esto, queremos ser de los raperos del montón, queremos hacer rap que le hable al corazón, por eso canta el mensaje de cada tema y te darás cuenta que siempre ha sido Cristo por emblema, hemos tenido que hablar con la verdad y unos se molestan cuando vamos a exhortar, por eso toma decisiones con conciencia, pa' que no seas víctima de las consecuencias. Recuerda que si los black people por experiencia, espero que ahora sí nos des la diferencia, pa' que disfrutes de este rap que he distinguido, lo siento el enemigo sigue compungido, el público siempre ha salido complacido, the radical people ya sabes letras con sentido. No pongan esto, es imposible hoy, detener lo que llevamos canción por canción, llevamos sabiduría y conciencia, escucha y vean a la diferencia. No pongan esto, es imposible hoy, detener lo que llevamos canción por canción, llevamos sabiduría y conciencia, no pongan esto, es imposible hoy, detener lo que llevamos canción por canción, llevamos sabiduría y conciencia, escucha y vean a la diferencia. Los violentos 2, yeah, desde Perú, radical people, los profesionales, los profesionales, los profesionales, los profesionales, yeah, en ese audio, yeah, Laya Records. Gracias. 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 Gracias.